La justicia belga ha tomado este miércoles la decisión de no entregar a los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig a las autoridades españolas por un error de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Esta es la segunda ocasión en la que los políticos catalanes acuden a la Cámara del Consejo desde que Llarena reactivó las euroórdenes contra ellos. En la primera ocasión que tuvo lugar el pasado 18 de abril, la vista fue aplazada porque la Fiscalía había pedido más información a las autoridades judiciales españolas. Serret y Puig están acusados en España de malversación y desobediencia, mientras que Comín se enfrenta a los cargos de malversación y rebelión. Los tres políticos independentistas llevan en libertad sin fianza desde el pasado 6 de abril, cuando un juez belga decretó que podían quedar libres con varias condiciones, no salir de Bélgica, comunicar una dirección fija y presentarse ante las autoridades cuando les sea requerido.